Y bueno, en otros temas, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Bisuet, indicó que el gobierno federal no tiene por qué asumir la seguridad de los candidatos, que esta es una responsabilidad de los partidos políticos. El delegado explicó que los partidos han solicitado seguridad federal para sus aspirantes a diversos cargos, lo cual se revisará en cada uno de los casos. Ante esto dijo también que hay protocolos que los partidos y sus candidatos deberán firmar, donde manifiestan su voluntad ante los institutos electorales del Estado y también del federal para pedir esta seguridad. Antes el secretario de Gobierno ya había ofrecido la posibilidad de que por parte de corporaciones estatales se ofreciera esta seguridad, lo que dijo Aguirre Bisuet. El estar vigilando a quienes están postulando. Que nosotros con mucho gusto haríamos un esfuerzo coadyuvante, pero responsabilidad de los partidos políticos. Nosotros no nos podemos ser responsables en ese caso.